Chiqui, ¿quieres estar en mi familia con mi cuñada? Tengo tres camellos, tres cerdos y la cuñada. Tres camellos, cuatro cerdos. No, no, no. Esta chica sí que tiene la guita, de la montita. Mira, chica. Tres. Tres. ¿Lle, dale, dale? Dale, dale, dale. ¡Lle, dale! Terapea, ¿le hará? La piragua, la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Se acolieron sus cervezas, mira No disminuyen La piragua, la piragua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!